bienvenidos a la segunda parte de cargar las velas estos cándulos que es la vela que yo le recomiendo cargar es una vela que además de que es verdaderamente riquísima huele exquisito tiene cuarzos está intencionada y tiene instrucciones de trabajo que se lo das a tu paciente viene una caja muy bonita no la tengo a la mano pero tiene una caja muy bonita y tiene diferentes intenciones esta es wisdom tiene que ver con conocimiento sabiduría y lo vamos a usar porque a quien le voy a dar terapia y vamos a intencionar esta vela va a ser para terapia mente cuerpo ok es decir para la empresa para la empresa que está este auspiciando esto entonces lo que tenemos que hacer algunos de ustedes van a decir bueno pues es que entonces hay que cargarlas hay que cargar como cargo a una empresa pues igual que una persona no te metas en complicación no pero es que a mí me enseñaron que tenía que complicar uno más la existencia complícate no es problema puedes hacer el protocolo más complicado de todas las cosas yo te recomiendo que pongas el nombre de la empresa la fecha en que nació la fecha en la que hay un nuevo comienzo y a partir de ahí empieza a trabajar no hagas más que tú haces eso vas a tener resultados muy muy padres así que bueno continuemos con hoja y libreta con libreta y pluma en mano para poder tomar apuntes porque esta esta capacitación o esta sesión va a ser muy técnica y vamos a ir corriendo ok no es una capacitación para novatos no es una capacitación donde yo te voy a enseñar a buscar las cosas que tú tienes que buscar ok es más es posible que ni siquiera termine ahorita con lo que yo quiero aunque yo sé bien que es lo que quiero para mi empresa y sobre todo porque quiero yo ya quién quiero trabajar no yo quiero trabajar con el aire porque es una vela ese aire ese gas va a ir para todas partes del planeta yo quiero que se escuche la voz de terapia mente cuerpo yo quiero que la gente pueda escuchar que se le venga la mente terapia mente cuerpo como una solución a los problemas de salud emocional mental espiritual o física como una alternativa o un complemento a lo que ya están viviendo eso es lo que a mí me interesa no por lo tanto vamos a comenzar no con qué qué es lo que está ahí presente siempre las interpretaciones van a variar y van a depender completa y totalmente de la situación y de tres puntos siempre lo hemos dicho tres polos lo que tu cliente quiere lo que el equipo quiere y lo que tú quieres ok esa este triángulo es el que es el importante a partir de ese triángulo tú vas a tomar decisiones no puedes hacer esto sin ese triángulo no se puede no se puede tienes que tener este triángulo trabajando o viendo así es que entonces vamos a vamos a chambear sobre eso la primera cosa que me llama a mí la atención es el asunto del café como como elemento más alto ya sabes que yo a mí no me interesa el bar hop por mí puede decir lo que es el bar hop no lo voy a meter ni lo voy a plantear nada no me interesa vamos a ver wow andan en el camino de santiago que cosa tan chula bien por ejemplo este elemento me llama la atención porque es exactamente lo contrario a lo que mi cliente quiere o sea yo y dice ansiedad o miedo por lo tanto lo que yo voy a hacer es trabajar con este ítem voy a investigar qué es lo que está sucediendo con él por qué por qué le sale ese elemento por qué no sale otro por qué sale ansiedad y miedo para poder empezar a cargar esas frecuencias entonces si yo estoy satisfecho con lo que tengo pues ya acabé si no estoy satisfecho con lo que tengo me voy a poner a pitar así como mi vecino para que salgan me voy a poner a hacer y hacer otra y 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 otra hasta que me salga entonces aquí igual lo que me interesa es la interpretación de resultados no me interesa los demás números si acaso la rectificación ítem reactivo ítem interactivo pero no terapia necesaria así es que no es una terapia que valga la pena por sí misma así es que vamos a ver en dónde está autorada la energía de la empresa déle chance déle chance ok vaya tercer ojo tercer ojo emociones lipitipotálamo pituitaria la opinión pero tercer ojo fíjate que interesante con qué tiene que ver el tercer ojo bueno para los que no sepan dónde buscarlo te vas a terapias te vas a ay 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 terapia universal te vas a te vas a terapia universal si ustedes se fijan lo que yo estoy haciendo es buscar un ítem reactivo no me salió el ítem reactivo el primero que busqué por lo tanto lo que voy a hacer es pues brincarlo emociones la visión la mente la pituitaria la opinión del hipotálamo pero visión y mente es lo que termina siendo la cosa que está bloqueada o que pudiera estar bloqueada en la en este en el en la empresa terapia mente cuerpo vamos a buscar en body scan and face me interesa muchísimo ver cómo va por qué por qué bueno por qué elegir la darle una vela terapia mente cuerpo bueno pues porque es uno de los lados más flacos míos este porque necesita la terapia mente cuerpo empezar a ser con 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 más liderazgo pues a tener más liderazgo terapia mente cuerpo y necesita este trabajarse de esa forma a ver eh está ya necesita y es donde yo tengo más huecos ¿no? por ejemplo estaba pensando meter a la misma chica de la sesión pasada a la chica que ya analizamos que está batallando que ha tenido varios progresos entre ellos mayor conciencia de lo que ella quiere pero pues ustedes saben yo tengo desde el noventa y nueve haciendo eso ¿no? trabajando con chicas procesos de chicas como ella por lo tanto mejor algo así donde yo no tenga forma de hacer trampa y no es que yo haga trampa sino que pues ya me la sé o sea en cambio en terapia mente cuerpo y en lo que estamos haciendo con la empresa no me la sé si me la supiera este no sé estaríamos haciendo esto eh en otra parte veamos me gusta más analizar el aura y ¿qué es lo que ven? una aura completa bien bonita bien bonita que bárbaro terapia mente cuerpo que que aura tan bonita que es porque porque la tenemos bien trabajada y vean los chakras que a pesar de que tenemos un conflicto en el chakra eh en el brow chakra en el sexto aún así están bien acomodados y cada uno está en su lugar porque hemos trabajado con ellos lo que no me gusta es que si se fijan ¿dónde están las los huecos el hueco morado y el hueco rojo ahí yo interpreto que es la articulación los pies en la tierra y el contacto con las demás personas con los demás clientes donde yo posiblemente esté teniendo conflictos o está teniendo conflictos la empresa vamos a ver qué es lo que nos dice en ahora clins notions notions ah cuestiones menstruales hormonales a pesar de que salga aquí cosas de solventes tienen que vencer la tendencia y la simplificación de querer hacer una motoxicología en todo por el amor de Dios se quiere hacer siempre hay que hacer un detox no no hay que hacer un detox no siempre hay que hacer un video una una clase de cuándo si hay que hacer un detox ay 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 tengo varias personas esperando aquí está hay varios espacios en donde si hay que hacer un detox pero no todos no siempre no siempre y esa es una de las grandes broncas que tenemos en esta área en el área de la medicina alternativa digamos un bloqueo en la energía de la médula espinal ok bien me gusta me gusta entonces ay nomás lo minimicé ¿por qué no estamos haciendo nada? porque estamos cargando una vela nuestro objetivo es buscar las frecuencias que necesita para cargar una vela ¿por qué vamos a cargar de frecuencias? porque queremos un cambio queremos que se sostenga una posición lo que yo quiero es una vez más que todas las personas o que muchas personas en la zona de en mi zona cercana este o sea básicamente esta canica que se llama o estas islas una una de las islas que yo quiero trabajar es la isla que se llama continente americano y otra isla que quiero trabajar es toda Europa que no es una no es una isla solamente pues asiático africano o una cosa asi pero pero me estan entendiendo la idea yo quiero trabajar en todas esas partes entonces vamos a buscar vamos a buscar pistas esto yo le llamo una investigación donde yo voy a buscar pistas para poderle dar terapia y están viendo algunas de mis áreas favoritas para yo poder tener pistas sport performance estamina energía porque terapia en este cuerpo va funcionando lo tengo bien trabajada aunque bueno plantea el asunto de la de la visión de lo que quiere trabajar por lo tanto yo me iría más bien por el asunto de la ascensión a la estimulación más que sport performance estamina esto es cuando las cosas están marchando bien y hay que sustentarla con más fuerza así es que bueno me siento orgulloso de tener estos resultados trabajar sirve trabajar sirve así es que vámonos a a trabajar vamos a buscar ahora de esta otra forma por ejemplo vean lo que sale excesivo miedo y ansiedad por otros sí pues que es a lo que nos dedicamos vamos a ver los cromosomas leucemia la sangre a ver combinación de R pineal recuerden que estamos viendo una un este una organización o una empresa no estamos viendo una persona así es que entonces todo lo todo lo tenemos que interpretar cuando hablamos de la glándula pineal la glándula pineal es la que lleva los ciclos entonces aquí tendría yo que decirle a a mí mismo mejora los ciclos y si ya voy a comprar un pizarrón un pintarrón para tener aquí apuntados los ciclos de las cosas que siguen porque no las tengo las tengo aquí pero aquí a veces es el último espacio que quiero ver me meto a trabajar en el diseño en editar un video en hacer gomitas o lo que sea y lo último que tengo es esto verlo ok this is un disturbio en la homeostasis ya que bonito no se hace nada lupus algo pasa con el tema de sangre con la y lo que ya van dos elementos que me salen relacionados a sangre pues vamos a aquí vamos a apuntar ese asunto de la sangre flores esenciales ansiedad con otros vamos a ver los imponderables me gusta más imponderable que emociones radiación de neutrinos tristeza y confusión ajá ajá interesante pero neutrino radiation que tiene que ver vamos a echarnos el chisme de ahora que me da que me da caso tenemos la pantalla aquí está vamos a echarnos el chisme para ver que está pasando que tiene que ver con esto de neutrinos radiation ¿por qué? radiación de neutrinos ¿será que nos estamos metiendo? voy a sacar un curso de química de la materia para poder explicar la física cuántica que es mi objetivo es explicar la terapia virtual si a ese a ese nivel de de ñoñez hemos llegado así si hemos llegado a ese nivel de ñoñez vamos a interpretar resultados reactivos reactivos si nos recomienda una terapia prolongada si nos recomienda algo a largo plazo entonces vamos a hacer esto para buscar esos elementos que tienen que ver con esto dolor de oído un asunto de lo que escuchan recuerden que lo estamos poniendo de un imponderable entonces ¿será que a la empresa le duele lo que escuchan? ok sangre otra vez sangre calcio metabolismo metabolismo cuestiones de útero salen muchos temas de cáncer y cosas de mujer aunque miren aquí sale un asunto de glándulas masculinas ok cerramos quería ver los yung living ¿por qué yung living? porque son bien explícitos o sea te recomiendan una esencia este y son bien específicos por ejemplo este estaría padre no tanto como para cargarlo sino como para ponerlo en el campo orgón o sea no me interesa cargarlo en la bandeja sino tenerlo en el campo orgón 528 porque me gustó fíjate lo que dice o sea la fortaleza todos esos elementos la paz son elementos que me gustan que tenga terapia en este cuerpo no no el asunto no el asunto de estar en la competencia o de ganarle a otras empresas no digo por ejemplo ¿a qué empresa me gustaría ganarle? a yung living ¿no? pues sí pero no no lo voy a hacer es una empresa totota mil personas con una infraestructura increíble este nosotros somos un laboratorio muy chiquito muy pequeñito pero entonces ese ya lo puse en el generador ahí va a estar y no me acuerdo si le puse el tiempo el espacio fíjate que no me acuerdo bien decía mi madre el flojo y el mendigo dos metros no hombre dos metros no me sirve de nada vamos a ponerle ochocientos metros recuerden que esto va en metros no va en en tiempo va en metros y es una burbuja que está saliendo del equipo y se va haciendo la burbuja y esto es la frecuencia que va a estar vibrando en el ambiente ochocientos metros para allá ochocientos metros para allá ochocientos para allá ochocientos para allá ya con eso tenemos suficiente para para el ambiente pero yo no quiero yo no quiero el mercado local quiero el mercado mundial ¿cómo le hago para llegar? vamos a hacer otra cosa como sale sangre nos vamos a ir me equivoqué nos vamos a ir a el panel de sangre porque sale sangre es muy insistente en el tema de sangre y como sale pues vamos a ver qué está pasando eritrocitos muchos eritrocitos muchos glóbulos blancos infección digestiva leucemia sí estamos leyendo la parte blanca ¿no? perdón estoy leyéndolo yo solo ¿no? no debí haber agarrado otra blanca porque estoy nervioso para ver qué es lo que tengo que hacer por él debí haber tomado un caso más simple pero también quise que sea más auténtico el video este buco polarizar buco polarizacádicos de position disease híjole me cae en rordo pero pareciera que tuviera que hacer un asunto de toxinas no lo sé mira posiblemente al estar yo haciendo la cocina del laboratorio y todavía tengo muchas piezas de madera tablas pedazos de tablas ahí listos para ser reciclados y trabajados posiblemente salga y me sale una cosa como esta como como toxinas no sé qué es lo que tengo yo en la mente ¿no? me faltan algunos detalles para poder terminar el espacio y eso hace que me me sienta de esa manera atrofía por neuropatic nerve block bloqueo muy mala nutrición wow o sea algo algo está pasando que tiene que tiene que ver con esa parte vamos a ver amibas estrés es un asunto más bien de de estrés no sé quizá puede ser puede ser que cambié laboratorio antes tenía el lugar donde estoy construyendo laboratorio ya está funcionando el laboratorio pero todavía no está bello lo tengo que embellecer ahí tenía mi taller de carpintería quizá es la parte donde le pega terapia mente cuerpo no lo sé tener que cambiar porque miren aquí tenemos nada más un solo elemento para pensar que es un asunto de una toxina solamente es un elemento por lo tanto me inclino pensar que es un asunto más bien y meramente emocional así es que neutrino radiation creo que es la que tenemos que trabajar por lo tanto no lo sé si empezar a trabajar nada más neutrino radiation o trabajar el la flor de vaca no me importa yo no sé qué voy a hacer creo que lo que voy a hacer mejor es neutrino radiation y se acabó entonces me voy a ir a EPR y en EPR me voy a ir a estimular reacción y entonces aquí voy a trabajar con esto y voy a trabajar la corrección eso es lo que está haciendo ya tengo ya es el momento de colocar la vela en la patina y esto lo voy a repetir tantas veces como yo considero necesaria cuantos frecuencias voy a poner una nada más una una muchas veces es lo que va a ser la diferencia donde más lo puedo poner en mi taza mexicana puedo ponerlo ahí ahorita que termine de cargar la vela de la Eto Scandal voy a poner mi taza mexicana y listo se acabó por cierto algunos me han preguntado sobre el tema de las velas si quieres las velas pregúntame yo te ayudo yo te ayudo conseguirlas no te van a costar más caras de lo que te van a costar las velas ah tú este mira el precio beneficio está está imposible superar la verdad hacer tus propias velas te va a costar mucho trabajo tú las quieres hacer hazlas pero la entrada no es parafina es a base de aceite de coco ya de ahí ya vamos mal luego conseguir las piedras los cuarzos y eso que yo vivo en Guanajuato donde puedo conseguir cuarzos Guanajuato capital es cuarzo San Miguel de Allende dicen que es un cuarzote así un cuarzotote yo no sé si sea cierto puede ser por algo tiene esa energía la ciudad no lo sé y aún así te digo híjole es un rollote y aparte la intencionada yo creo que de todas es la cosa más sencilla pero pues mira la intención está muy buena me gusta su intención el wisdom me parece muy bueno el ejercicio que viene aquí escrito me parece muy bueno pero a mí no me interesa eso me interesa poner esta frecuencia neutrino radiation ¿por qué? no lo sé ¿por qué salió eso? no lo sé pero fue lo que le salió es que yo voy a hacer lo necesario por terapia mente lo mismo haría por una casa yo colocaría la casa de mi papá y entonces pongo ahí la dirección de la casa de mi papá o le puedo poner casa de mi papá porque esa es la energía mía nada más que a la hora de hacer el análisis casa de mi papá siendo mi hermano o mi hermana es diferente de la energía ojo ahí ojo ahí tendría que ser casa de mi papá o bien la dirección de la casa tal 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 con tal fecha ¿cuándo se compró? o sea habría que investigar cuándo llegaron a la casa las fechas de las escrituras es que no sé tiene que ser cuándo llegaron es mejor eso pero entonces difícilmente la gente tiene recuerdos de cuándo fue que empezó es cierto por lo tanto hay que buscar una fecha en concreta y una vez que tú ya tienes eso una vez que ya tienes toda esa información entonces ahora sí lo que puedes hacer es ponerte a trabajar sobre esas emociones que salen ahí independientemente de si para ti tienen sentido o no tienen sentido lo que yo acabo de hacer es muy simple pero muy simple busqué cuestiones de sangre busqué cuestiones emocionales busqué lo que la misma máquina me dio ¿por qué? porque es tan cercano a mí que es difícil para mí desvincularme no poder ver hacer una auto evaluación es muy complicado quizá fue el peor ejercicio que pude haber hecho pero si fue el más auténtico puedo insistir si hubiese sido otra situación ya hubiéramos acabado ya estaríamos en la fase de preguntas y respuestas y se acabó pero no no estamos en esa en esa fase por tanto si ustedes se fijan ya van dos veces y corrigió es decir cuando hay una corrección de rectificación significa que lo está aceptando como tal el sujeto de estudio si no hubiera una corrección yo tendría que hacer algo más y aquí tendría yo un error tendría que volver a empezar después tenemos que hacer algo con eso porque es una de las dudas más grandes que hay en esto el tema de las corrección por lo tanto esta es la mejor forma también existen otras maneras como por ejemplo energizar el agua desde un point proof o tomar la energía y pasarla y ampliarla o duplicarla en el test trade y hay otras formas yo les dije que era una clase avanzada nada más pude también haber hecho nada más esto nueve minutos un zap y se acabó también lo pude haber hecho pero estamos en una clase en la que me interesa a mí tener un resultado me interesa cargar la vela de una vez así es que no lo sé qué pregunta tengan voy a parar la grabación yo les agradezco mucho en la grabación lo estoy diciendo a toda la gente que lo pueda ver en YouTube o que lo está viendo diferido un saludo a todos denle like al video compártanlo etcétera etcétera si les interesa cursos o biofeedback o les interesa las velas o gomitas hablen ya saben cómo encontrar está muy fácil y